Porque ya yo estoy excelentemente acompañada aquí en estudio con Cristian Bordón, psicólogo, programador, neurolingüístico. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Feliz también de recibirte y comenzar la semana con nueva energía. Sí, aparte de que hoy día me sentí mucho el frío. Sí, la verdad es que yo no lo sentí mucho el frío, venía bien abrigada, pero sí. Esta semana parece que se viene con todo. Así es, así es. Adivina lo que vamos a hablar hoy día. No me digas nada y cuénteme. Hoy día quiero que nos conectemos con el caos. Me asustaste. Es que es el tema. Hoy día vamos a ir 100% a la psicología. Quiero que hablemos sobre qué significa el caos, cómo se construye el caos y las oportunidades que tiene el caos. Porque mucha gente cuando hablamos de caos como que se asusta, se paraliza. Es lo primero que te dije, me asustaste. Cuando hablamos de caos, ¿de qué estamos hablando en el fondo? Primero que todo quiero que concentremos el caos como una instancia de desorden. ¿Ya? Descontrol. ¿Cuándo fue la última vez que te descontrolaste? A menudo me descontrolaba en distintos términos, en enojo, en rabia, de todo. Todo eso, cuando nosotros perdemos el control, empezamos a desordenar y empezamos a darnos cuenta que la vida, algo está pasando, es caos. Pero ¿qué pasa si te digo que el caos es fundamental en nuestra vida? Nuestra historia está marcada de caos. Sí. O sea, si empezamos a ver como el origen también del universo, por llamarlo así, viene del caos también. Exactamente. Y tiene que ver porque el ser humano está buscando siempre el control, está buscando la seguridad, la zona de confort. Entonces cuando aparece el caos, este desorden, no sabemos qué hacer, por dónde comenzar, qué priorizar. Claro. Y aquí viene la magia. Nosotros tenemos que hacernos amigos del caos, no es controlarnos o sentir que estamos perdiendo algo, al contrario, no es una pérdida, es una ganancia, es más. El caos es más. En sus casas, cuando sientan caos, van a sentir que ese desorden es más. Van a sentir que tienen más trabajo, más presión, más cosas que hacer. Y todo ese caos te invita a evolucionar. Oye, Cristian, pero también este caos lo podríamos significar como una, más allá de una pérdida de control, es no saber dónde estamos. Exactamente. Porque muchas veces es como decir, no sé, no sé para dónde voy, no sé qué estoy haciendo, es como, ¿dónde estoy parada? Estoy partida en el bosque casi. Sí. Sí. En ese momento donde sentimos que no sabemos hacia dónde vamos y dónde estamos, ni por dónde comenzar, es un caos. Ya. Pero ese caos lo que necesito es que lo sintamos y lo vivamos como una oportunidad. Ya. Ya. El caos significa se rompe el orden que tenemos, se destruye ese orden, y vamos a comenzar entonces a retomar las cosas, pero de cero. Y esto es lo bonito, porque te invita a evolucionar, te invita a crecer, te invita a hacer las cosas de forma distinta. Por lo tanto, cuando sentimos este caos que puede ser, ¿por qué? No sabemos por dónde comenzar, porque tenemos muchas cosas, porque se nos desordenó el día, porque se nos destructuró lo que nosotros entendíamos. Claro. O por ciertas cosas, ya no es lo mismo que ayer. Quiere decir, ok, vamos, acá hay una oportunidad. Y eso es lo que yo quiero que la gente lo sienta, como una oportunidad, como un espacio de evolucionar. El caos es aprendizaje. Si nos vamos dando cuenta, todo el caos que hemos vivido desde el estallido, pandemia, y luego el mundo híbrido también es caos. Porque no sé si quiero o no quiero presenciar, no sé si quiero o no quiero salir, no sé si quiero una reunión que estemos físicamente o quiero que estemos a través de Zoom. Todo eso, también hoy en día, el no saber tomar una decisión es porque tengo tanta información. Claro. Entonces, lo que yo quiero es que se den cuenta es que el caos es evolución, es aprendizaje. Hay algo tuyo que pudiste desarrollar que antes quizás no tenías. Imaginen en sus casas cuántos de ustedes han tenido reuniones a través de pantalla. Y antes era impensado. No, pues parte ahora ya quizás de la cotidianidad que no estábamos acostumbrados. Exactamente. Han comprado a través de Internet, han hecho sus compras en distintos supermercados o han pensado a hacer todos sus trámites a través por Internet. Antes era un caos porque no sabía cómo hacerlo. Hoy en día desarrollamos nuevas herramientas, nuevas habilidades. Somos capaces de conectarnos con la gente a través de la tecnología. Personas que antes estaban alejadas porque el espacio geográfico de Chile es tan grande, hoy en día están mucho más conectadas. Se te conecta mucho más con la gente que estaba lejos que con la que estaba cerca. Claro, claro. Todo esto, entonces, ha significado que evolucionemos. Todo esto ha significado que desarrollemos nuevas habilidades, distinto a conocimiento. Conocimiento es saber, habilidades es saber hacer, para poder movernos en un mundo distinto. Qué buena diferenciación, el conocimiento con el saber, con las habilidades de saber hacer. Cómo las juntamos también, ese es un tema. Es que cuánta gente dice, no, es que yo ya lo sabía. ¿Hiciste algo? No, porque ya lo sabía. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve saberlo, guardarlo en el escritorio o en el cajón? Si no lo vayas a usar. Por eso es que es tan interesante cómo vamos y nos vamos a atrever a hacer cosas distintas a través del caos. Porque las restas de éxito antes del caos no son garantías que después de este caos te van a servir. Cuando hablamos de caos, a mí me cuesta conceptualizar el caos como sí. Caos yo lo entiendo como desorden y me suena bien en un caos, por ejemplo, de orden de lugar, en un caos quizás organizacional. Pero cuando lo llevo a mi propio desarrollo, ¿cómo veo el caos? Imaginémonos que tú tienes estas tres cosas acá, ¿cierto? Ahora sí, yo te saco esto acá, te pongo otra más, te pongo hasta acá, te pongo hasta aquí. Y para ti el orden perfecto es que esté todo ordenado. Claro. Ahora hay un desorden y te pongo algo más. Y se me desestructura todo, porque hay personas que también reconozcamos que somos más ordenadas que otras. Exactamente. Y la mente funciona así, el orden que tú tienes es que cada una de estas cosas funciona como tú lo quieres tener. Porque tenemos recetas de éxito desde que nacemos y nuestro cerebro va funcionando así. Y son inconscientes. Entonces cuando aparece algo y el inconsciente se hace consciente, wow, genera ahí algún desequilibrio en el fondo. Exactamente. Porque cuando estamos en una misma rutina, el inconsciente nos gobierna. Y el inconsciente es nuestro piloto automático. Cuando se desordena se hace consciente y ahí recién tomamos el control de nuestras cosas. Y el caos es volver a tomar el control de nuestras cosas. Entonces, en el fondo lo que tenemos que hacer es cómo llegar, porque lo que queremos es una meta. Muy bien. Lograr un objetivo. Es por el modelo conocido, quizás por nuestro orden que teníamos ya preestablecido, o aceptando el caos como tal. ¿A quién? Lo le di. ¿Quién? ¿Quién? Algo voy entendiendo ya. Muy bien. Tenemos entonces, estamos en un momento de caos. Ya. Desorden. Estamos haciendo consciente algo que no nos estaba funcionando. Y queremos volver a retomar el control. Entonces, para eso, nos hacemos amigos del caos y trabajamos con el caos. ¿Cuál es el nuevo orden? ¿Cómo me sirve? ¿Qué de esto yo puedo aprender? Porque el caos trae nuevas alternativas a mi vida. Yo antes tenía alternativas A, B y C, pero ahora aparece una D. Y después va a aparecer una E. ¿Es caos también cuando no nos aparece ninguna alternativa? De todas maneras. ¿Y cuando no sabemos a qué acudir? Es que ese es el tema. Estamos acostumbrados, sin caos, a A, A, A. Y vamos así, vamos así, derecho, derecho hacia la A. Pero aparece el caos y resulta que, ¡oh! no abre. Y aparece una C, una D, una X y una Z. Y estaba la A ahí. Y aparece en todo el resto. Entonces, ¿por cuál tomar si yo estoy acostumbrado a esto? Y aquí aparecen las máximas opciones. El tema es, ¿no atrevemos o no atrevemos a probar con otra? ¿O seguimos derecho con la que estamos acostumbrados desde que nacemos? Y ese es el miedo, es salir de nuestra zona de confort y ampliarla. Entonces, el caos también es cuando tengo muchas más opciones. El caos a la gente no le gusta tanto porque lo desordena y lo hace salir de suena a confort y eso lo hace sentir inseguros. Claro, aparte que hacer cosas por primera vez o situaciones o lo que sea, va a generar un estrés distinto, además. Exactamente. Y una incertidumbre diferente. ¿Cómo lo abordamos, Cristian? ¿Qué hacemos? Hay tres formas, tres creencias, tres formas de poder entender el caos que nos ayuda a ser amigos de ellos. El primero, que el caos es aprendizaje. Es una posibilidad que tenemos de aprender algo distinto. No es una pérdida. Significa ser consciente, ok, siento caos. Hay gente que dice que necesito caos en mi vida para poder sentirme vivo. Necesito desorden, necesito adrenalina, necesito acción, necesito algo que me permita hacer cosas distintas. Entonces uno, es aprendizaje. Ese aprendizaje es ese aprendizaje que tengo que dejar en mi rutina, en mi día a día, un espacio para el caos. Algo que yo no tenga agendado, algo que yo no tenga controlado, algo que yo no tenga planificado. Claro, la semana pasada hablábamos de planificarnos y de tener expectativas en cierta forma para cada día. Exactamente. Una ventana. ¿Qué sería este caos? ¿Qué sería este caos? Esta la voy a dejar abierta para que pase lo que pase. O voy a salir pero no lo voy a programar. Ya, y eso podríamos dejarlo como caos. Por ejemplo, yo le voy a contar algo mío que es muy personal. A ver, atención acá. Yo, el reloj es mi mejor amigo y de hecho la gente que me conoce sabe que soy bien estructurado con la hora. El fin de semana no ocupo reloj. Caos. Ya. Te das ese espacio, te das esa libertad. De no tener el espacio, de no tener el control de la hora, de no estar viendo qué tengo que hacer a las nueve, qué tengo que hacer a las diez, qué voy a hacer después, porque todo eso me va generando una rutina, va generando un orden. Entonces, el fin de semana me hago amigo el caos y estoy sin relajo. Qué buen dato. Yo, de verdad, claro, cuando llego a mis espacios de confort, caso, lo que sea, ves como me saco el reloj. Exacto. Y eso significa, hay gente que apaga el teléfono y lo deja en silencio. Claro. Y ahí nos vamos ordenando y vamos haciendo las cosas distintas. Y eso para el cerebro es increíble porque funciona. Es como el cerebro es un músculo. Entonces lo va ampliando, lo va ampliando, lo va ampliando porque deja que el caos genere otras posibilidades de acción. Entonces, número uno, entender que el caos es aprendizaje. Ya. Qué mejor ejemplo de cómo tuvimos que hacernos amigos de las redes sociales para sobrevivir, para conectarnos. Número dos. Toda receta de éxito que teníamos antes del caos no significa que va a ser éxito, no hay garantía de éxito ahora. Tenemos que aprender a construir, y aquí viene lo máximo para el ser humano, aprender a construir en lo desconocido. Porque el caos es desconocido. Entonces acá, si yo estoy acostumbrado a la opción A, voy a ir a probar la opción B, voy a ir a conocer la opción D. Claro. Y eso de atreverme, cuando lo hacemos consciente, lo hacemos también con energía y lo hacemos con herramientas que me permitan de no sentirme desnudo, ni mucho menos que me pueda pasar algo. Claro, sentirte también dentro de tu espacio de confort, sentirte también de una manera óptima frente a algo. De hecho, aquí hay un consejo y una creencia muy buena. Todos decimos que hay que salir de la zona de confort. Sí. Pero salir de la zona de confort, que si este es mi espacio y yo me muevo, voy a sentir que estoy perdiendo cosas. Entonces, mucho mejor ampliar la zona de confort. Ah, perfecto. Mira la diferencia. Es súper distinto, pero mucho. O sea, no pierdo nada y gano más. Exactamente. No es que salgo y, oh, no, mejor que no. Claro. Aquí la amplío y que el universo y que el mundo sea tu zona de confort y la amplío a tal magnitud que si aquí siento que no me siento cómodo, me devuelvo y voy a buscar seguridad. Y después me voy a la opción C. Y si algo me falta, vuelvo. Y si voy acá y me gusta, me quedo y la amplié. Y así nos vamos moviendo. Y hijo, como yo me estoy moviendo, porque también el cuerpo es energía pura y nosotros cuando nos movemos, nuestros cerebros se mueven. Entonces, esa es la segunda. Ya, la segunda. Me gustó. Es ampliar la zona de confort. Ampliar la zona de confort. Sentirnos bien. En el fondo es ser ciudadanos del mundo, como muchas veces lo hemos planteado. Exactamente. Sentirte ciudadano del mundo. Y conectarnos con todo, porque estamos limitados a conectarnos siempre de la misma forma y con la misma gente. Y pensamos lo mismo. Entonces, la posibilidad de conectarnos con otras personas y con otro mundo es maravillosa. Y ahí lo tenemos. Es nuestro. Y la número tres, que a mí me encanta, que tiene relación directa a todo caos es abrirnos a nuevas posibilidades. Todo caos es ampliar nuestras posibilidades. Cuando decimos, no sé qué más hacer, lo he hecho todo, porque estoy ahí con tanto caos que ya... Con toda la nube gris encima. Exactamente. Entonces, si ya lo he hecho todo acá, ¿qué más podemos hacer? Si ya lo hiciste todo, ¿qué más podemos hacer? Y si sientes que aún lo has hecho todo, ok, si ya lo has hecho todo, ahora, ¿qué te atreverías a hacer que antes no hiciste? Porque ya lo hiciste todo. Entonces, ahora mi umbral para hacer algo distinto cambia. Sí, o sea, y ahí se amplía aún más quizás la zona de confort. Exactamente, porque te atreves. Te atreves y te das cuenta cuando pasa todo esto. Recuerden en su casa el último evento de caos y lo que aprendieron y cómo lo vivieron. ¿Cómo quedaron después de ahí? Es un meta aprendizaje porque nuestro cerebro sube. Y ese meta aprendizaje es conocimiento distinto, habilidades distintas, pensamientos distintos y conocer algo que antes no conocía. Y eso es maravilloso. Entonces salimos distintos, salimos evolucionados del caos. Con un crecimiento que la verdad que ni siquiera a lo mejor pensábamos que podíamos tener. Por eso es que es tan lindo el caos y por eso es bienvenido el caos. Y por eso tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, los lunes es un caos. Claro, hay un cambio del fin de semana en el fondo. Ahora es un caos que sí conocemos porque todos los lunes quizás va a ser un caos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no que todos los días comience con un poco? Ahora, ¿cómo lo hacemos, Cristian? Porque la verdad es que, por ejemplo, si queremos fomentar la creatividad, si queremos fomentar algo distinto en nuestras vidas, no deberíamos hacer siempre lo mismo. Exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Por eso que el caos, para poder darle un orden y estructurarlo, llegamos y necesitamos momentos de ocio. Necesitamos momentos en el cual tenga que dejar de trabajar, dejar mis roles y poder conectarme conmigo. Un momento donde sea solamente para mí. Eso me gustó. Y ahí aparece la creatividad. Pero tuvimos que ponerle un nombre, una etiqueta al caos y ponerlo dentro de nuestra estructura de vida. Como queremos ponerle el control nuestro, el ser humano es increíble. Todos pongámosle nombre. Ok, entonces ahora es importante tener un momento de ocio. Ese momento de ocio era para generar, claro, la lluvia de ideas. ¿Qué podemos hacer ahora? Ta, 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 ta. Claro. Y vamos ampliándolo, y vamos ampliándolo. Si la creatividad viene... Oye, ¿es verdad que, por ejemplo, uno puede incentivar y motivar la creatividad haciendo pequeñas acciones como cambios? Por ejemplo, no tomar quizás la misma ruta todos los días. Sí. No tomar la ruta todos los días. No acostarte al mismo lado de la cama todos los días. Hay gente que no puede dormir. Oye, hay algunos maniáticos que no pueden, sino ni al mismo lado, ni hacia el mismo lado. Exactamente. De hecho, cinco tips. Súper cortitos para hacer algo distinto. Ya, eso, démonos. Me encanta eso. Número uno. No se acuesten al mismo lado de la cama. Acuéstense en un lugar distinto. ¿Qué pasa con las personas que no pueden hacerlo? ¿Qué te estaría diciendo de esa persona? Que tiene un aprendizaje mucho mayor y que tiene que hacerlo porque esa evolución va a ser mágica. No, es que no puedo, no puedo, no puedo. Ya. ¿Qué pasa si tienes un accidente y tienes que dormir de espalda? Va a poder. ¿Qué pasa si de repente tienen que ponerte un yeso? Ahora, ¿eso te habla también de una estructura mental quizás un poco más rígida? Totalmente. Ya. Totalmente. Eso. Cambia la forma de cómo llegas a la casa. Si yo llego por la puerta principal, ok, voy a entrar por la de atrás. Si yo llego, porque todos tenemos ciertos rituales al llegar a la casa. Hay gente que llega, se saca los zapatos. Claro. Ok, en vez de sacártelo afuera, se saca de lo adentro. Pero algo que genere un cambio. Entonces, me acuesto de una forma distinta. Llego de una forma distinta a la casa. Voy a cambiar. Generalmente tenemos la comida de la noche o el desayuno. Ya la tenemos estructurada. Cambiamosla. Y eso es increíble, porque si te pregunto qué comes en la noche. Depende del día. Yo lo hago en lo menos estructurada. Depende del día. Depende del día y a la hora que llegue lo que preparo. Entonces, algo que nunca jamás hayas hecho. Algo que nunca jamás haya hecho. ¿Sí? ¿En la semana? ¿En la semana? Es solamente como para el miércoles, para el viernes. Claro, no sé, pues algo más rico. Quizá algo más preparado puede ser. Exactamente. Exactamente. Número cuatro. Si son de ver series o leer libros, vean algo, lean algo que no les llame la atención. Y busquen por qué no les llama la atención. Es increíble, porque estamos acostumbrados. Es más, la inteligencia artificial de Netflix, por ejemplo, dice recomendados para ti. Claro. Y resulta que eso es recomendado para ti. Seguimos viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que es recomendado para mí. ¿Cuántas veces nos damos la posibilidad de engañar esta inteligencia artificial y ver algo distinto? Oye, pero bueno, hay un juego también de lo que uno va con nuestros intereses o no. Es como ampliar nuestra zona de confort, es lo que estábamos hablando. Es que dijiste muy bien. Va con nuestros intereses o no, pero esos intereses te guían siempre a la opción A. Claro. La creatividad es unir cosas que no estaban unidas hasta ahora. Me encantó, me encantó ese tip. Vamos con los otros ya para ir cerrando, pero me encantó, me encantó. Demole con los otros los que nos faltan. Y número cinco, que es el que más me gusta. Hay que ponerle ritmo a la vida. Entonces la creatividad tiene que ver mucho con escuchar. Si tú sientes que en tu casa estás con mucho silencio, playlist, música. Pero música de fondo, ¿ya? O ruido de fondo. El cerebro necesita escuchar ruido de fondo. No sé si le han pasado en las casas. O a ti, cuando estás con mucho silencio, solamente te escuchas a ti mismo. Claro. Pero de repente escuchas una palabra, una palabra. Y ¡pum! Se abre un mundo entero. Un concepto y se abre el mundo entero. Una canción. Alguien que escuchaste hablar, pero necesitaba un poco más de ruido. Entonces, si yo soy amigo de la música, o tener la radio encendida, o tener un programa de fondo como este, que es muy bueno. Ahí, déjelo, déjelo sonando. Exactamente. Mientras están haciendo otras cosas y va a llegar una idea y esa idea, utilícenla. Porque si solamente te escuchas a ti, es solamente la opcional. Vamos ampliando nuestra zona de confort a través de la creatividad, a través del caos también. Vamos a revisar, Cristian, tu página web en este minuto. Para todos quienes quieran hacerte consultas también o acercarse a través de manera personal. Así es. Bueno, de hecho, después del programa de la semana pasada ya hay dos personas que se acercaron. Así que ahí estamos. La idea es que todos los que quieran ampliar su zona de confort, que quieran conocer alternativas distintas y atreverse a hacer esas cosas distintas, bienvenido. Yo feliz de trabajar y apoyarlo y acompañarlo en este viaje. No, y acompañarnos también a través de la pantalla, que muchas personas quizás no van a tener la posibilidad de acercarse de manera personal a ti, pero sí a través de nosotros. Feliz. Ahí los lunes poder ir viendo diferentes temas. Mira, ahí estamos viendo pearcoat.cl, también está tu Instagram. Que puedan acceder y consultarte también por interno y ver las diferentes opciones para poder tener una mejor calidad de vida, que yo creo que es lo que queremos todos. Y de hecho, mejor calidad de vida es tener más alternativas. Oh, y sí, más alternativas y decidir también muy bien las opciones que vamos a ir tomando. Exacto. Y si esa opción, por ese motivo, no es la que yo esperaba, vamos con la otra. Vuelta a página. Ahí, damos vuelta a la página. Damos vuelta a la página. Vamos a dar vuelta a la página. Cristian, muchísimas gracias por estar hoy día, comenzar esta semana con nosotros. Yo feliz. Absolutamente invitado. La próxima nos encontramos con un tremendo tema también. Así es, prepárense. Así es.